Mi amor, nuestros hijos y yo elaboramos esta hermosa tarjeta. Hoy es 22 de noviembre del 2021. Gloria Judith, mi amor, nuestro amor. Hoy es un día, Gloria, muy especial. Mi esposa Gloria Judith y yo, Luis Augusto, cumplimos 17 años de gran amor. ¡Felicidades! ¡Bravo! Niños, vayan por el regalo que les tomamos a mamá. Es un regalo que te vamos a dar, mi amor, a Dulce y a ti. Dulce, mamá y papá, les trajimos un regalo para ustedes. Este es para disfrutarlo porque lo vamos a estrenar en Noche Buena. Y en este, este es un regalo para ti, para Dulce y Marino. Y lo vamos a disfrutar toda la familia. ¡Beso! 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 ¡A petición popular! ¡Beso! Nuestros hijos quieren que te den un beso. ¡Beso! ¡Beso! ¡Ay, qué emoción! ¿Otro? ¡Ay, sí, va! ¿Otro? ¿Cómo tendría toda la noche? No, ya no. Besos ya no. ¡Beso! 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 ¡Beso así tú lo hiciste! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que lo abra! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Una chimenea eléctrica! ¡Wow! ¡Es un regalo que todos vamos a disfrutar! ¡Ya viene el invierno! ¡No voy a quitarme! Y en esta Navidad te voy a cantar... ¿Cómo va la canción de Luis Miguel? ¡Frente a la chimenea! ¡Frente a la chimenea! ¡Nos vamos a enamorar! ¡Nos vamos a enamorar! ¡Frente a la chimenea! ¡Nos vamos a enamorar! ¡Frente a la chimenea! ¡Nos vamos a enamorar! ¡Oyendo milloncitos! ¡Mientras comiense a llevar! ¡Eh! ¡Oye! ¡Vamos a estar calientitos! ¿Te gusta, mija? ¡Sí! ¡Ahorita la vamos a estrenar! ¡Mucho, mucho! ¿Cuánto te gusta? ¡Dile a la cámara cuánto te gusta! ¡Se me hace que esta chimenea la voy a traer para todos lados! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Qué regalazo! ¡Hermosa! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 quien soy. Gracias por tus palabras y tus consejos. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Gloria Judith, mi mundo eres tú, mi casa eres tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, Gloria. Gloria, mi vida eres tú, mis sueños son tuyos. Gloria, mi despertar, mi anochecer terminó y mi mañana eres tú. Mi mundo en mi casa y en mi mundo eres tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Gloria, si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Gloria, qué suerte que aún nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Gloria, mi mundo eres tú, Gloria, mi casa eres tú, Gloria, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú, mi verdad eres tú, mi vida eres tú, mi sueño eres tú, mi despertar, mi anochecer terminó y mi mañana, tú, mi mundo, tú, mi casa, tú. Mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú, mi mundo, tú, mi casa, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad, eres tú. Mi vida, tú, mi sueño, tú, mi mundo, mi casa, tú, mi mundo, Gloria, eres tú. Mi amor, mi mundo, tú, mi casa, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad, eres tú, mi verdad, eres tú, mi verdad, eres tú, mi vida, tú, mi sueño, tú, mi despertar, mi anochecer terminó y mi mañana, tú, mi mundo, tú, mi casa, tú. Solamente tú, solamente tú, solamente tú, mi mundo, tú, mi casa, tú, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad, eres tú, mi vida, tú, mis sueños, tú, mi mundo, tú, mi casa, tú, mi mundo, tú. Mi amor, feliz aniversario, 17 años de gran amor. El próximo año, el próximo año, 2022, ahorita, ahora estamos en noviembre, pero ya falta un mes, diciembre, y empezando el 2022, vamos a empezar a festejar 18 años de gran amor. 18 años, juntos, que encontré la vida y la felicidad, que encontré el amor en mi vida, y la vamos a festejar mucho, porque llegamos a los 18 años, a la mayoría de edad en el amor, eh. 18 años, es fantástico, mi amor, te tengo un regalo por tus 17 años de gran amor, espero te guste. ¡Wow! ¡A ver! ¡Que lo abra, que lo abra, que lo abra! ¡Mira! Está muy bonita, ¿no? La bolsa. El color rosa fuchsia, sé que tu color es, es tu color favorito, mira qué hermosa. Está precioso. Creo que es tu gusto. Muchas gracias. Espero que te agrade, mi amor, ni muy grande, ni muy chiquita, ideal para poder, este, salir a pasear, para viajar, para todo lo que tú quieras. Y color favorito. Gracias. Te amo, Gloria. Yo más. A ver. ¡Wow! ¿Qué me vas a dar, eh? Un regalo muy bonito. Muchas gracias, mi amor. Es mía. Mira qué bonita tarjeta, con un osito, hermoso, con flores. Qué bonita, eh. Y, a ver, aquí hago la tarjeta primero. Mira qué bien. ¡Wow! ¡Uy! Mira, es una foto nuestra. Sí. Tuya y mía. Y dice, estamos de aniversario. Mira qué hermosa. Y luego todos los lugares que hemos visitado. Bueno, algunos de tantos lugares que hemos visitado en los viajes. Sí. Y aquí estamos. Dice, te amo, Luis, con todo mi amor, por nuestros 17 años. Ah, sí. Mi amor, estamos de aniversario. Sí. Te la regreso para que tú me la leas. Sí. Sí. ¡Wow! Y dice así. Hoy, 22 de noviembre del 2021, me siento plena y muy feliz. Gracias a ti, Luis Augusto, y a nuestros tres hijos, Luis Ángel, Oliver Augusto y Dulce Marina. Estoy muy feliz, muy contenta. Dios nos ha bendecido, pues cada día nos llena de amor y de momentos maravillosos e inolvidables. ¡Feliz aniversario, mi amor! Te adoro y creo que nuestro amor es más grande que la luna. No hay palabras en el mundo para expresarte toda la gratitud y el cariño de nuestro corazón por todos tus cuidados, tus consejos y tu inmenso amor. Tengo la dicha de contar con una persona excepcional, a mi lado, que ha cambiado mi vida y la ha llenado de mucho amor y felicidad. Te amo mucho. Gracias. Feliz aniversario 17. Eres correspondido, mi amor. Feliz aniversario. Gracias por tus palabras. ¡Tancha! ¡Wow! Bueno, pues esta la voy a guardar en mi corazón con mucho amor. Se queda guardadita. Mira qué bonito estuche me preparaste. Con un osito hermoso. Y aquí la guardo. Y ahora voy a sacar mi regalo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Wow! Oye, ¿quién te dijo que quería algo así, eh? Una grabadora portátil. Con... Mira qué hermosa, con MP3. Se puede conectar a internet. ¡Wow! Está muy bonita. Sí. ¡Qué bonita, mira! Gracias, mi amor. A su celu. Pues toda la música la escuchamos juntos. Sí. Y juntos ponemos canciones de amor y nos damos un beso. Otro beso. Ya. 17 besos por 17 años de gran amor. ¡Dulce! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Pastel! ¿Quieres hacer un pastel? ¡De Mimi! ¿De Mimi? ¿Otro? ¡Ajá! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Ajá! ¡Aquí vivo! ¡Cacha! ¿Esta es tu casa? ¡Ajá! Papá y mamá. ¿Con papá y mamá? Sí. ¿Y con quién más? ¡Dina! ¡Dulce! ¡Dulce! ¿Qué pasó? ¿Y cómo bailas ballet? Así. ¡Qué bonita! ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Rock and roll. Ve a mamá. ¡Mira qué bonita! ¡Dulce! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Tenemos otra vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Un abrazo! ¡Ey! ¡Ay, qué hermosa! ¿Quién me trajo esas flores? ¡Eh, papá! ¿Y Dulce? ¿Y Oliver? Sí. ¿Y Luisán? ¿Princesa? ¡De princesa! ¡Qué bonita! Mi amor, te tengo otro regalo. ¿Otro? Sí. ¿Otro? ¿Otro? Y también a ti. ¿Javier? Tiene un regalo. Espero que te guste. ¡Mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, Dulce! ¡Qué hermoso! Palomas. ¿De dónde sacó tantas palomas? Ahí va. ¡Qué hermoso! La voz. Mira. Gracias. Son 22 palomas y una bailadina. ¡Sí! Esta paloma se la consiguió de papá para la mamá. Y son 22 palomas como rezó el Padre Nuestro en 22 idiomas. ¡Bravo! ¡Un aplauso mamá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amamos! ¡Te queremos y te felicitamos! ¡.."¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Digna! Bye bye! ¡Gracias!